Para mí, mis amigos son las personas que más amo en el mundo. Son como la familia que uno elige. Y a veces, esos amigos no pueden estar siempre juntos. Y esta canción habla de eso, de la huella que te dejan y de lo bonito que es tenerlos. Vamos. Vamos. Gracias, Frankie. Gracias, Frankie. Que nos toque el corazón. Y aunque hoy no lo puedas ver, sé muy bien que soy quien ahora soy, porque te encontré. ¿Cómo esperas en el cielo a una estrella fugaz? Como las gotas de lluvia mojan el maizal. Yo no sé si el cambio en mí fue algo bueno. Y hoy para siempre soy otro ser por ti. Podría ser que no se vuelvan a unir nuestras vidas. Escucha, pues, mi confesión hay tanto en mí de lo que yo aprendí de ti. Y te llevo dentro de mi corazón. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? No lo sé en verdad. Pues lo que soy ahora es por tu amistad. Como vos que se dispersa en un eco sin fin. Como cuando te preguntar. Como cuando te preguntas por qué dije sí. Yo no sé si el cambio en mí fue algo bueno. Y hoy para siempre soy otro ser por ti. Y sin más que decir pido disculpas por aquello con lo que te herí. Y ahora que conozco la verdad ya todo queda olvidado, queda atrás. Como esperas en el cielo, estrella, en un eco sin fin. Como las gotas de lluvia mojan el maizal. Por qué dije sí, yo no sé si el cambio en mí fue algo bueno. Quiero creer que el cambio en mí fue algo bueno. Y hoy para siempre, hoy para siempre, hoy para siempre seré mejor por ti. ¡Gracias!